¿Viste lo que es? ¿Viste lo que es? ¡Mira, eh! ¿Viste nada tremendo? ¡Mira, mira cómo mirá! ¡Miren, Marcelo! ¿Cuál es? ¡Por Dios! ¡No saben! Señoras y señores, mamá, Cintia Fernández, Gabu Sanivaras tienen 45 segundos para cambiar si bailar música disco! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Primero escuchen la música, después fíjense si pueden hacer un truco, ¿sí? Después mírense mucho, dejate llevar, Sin, ¿eh? Dejate llevar por Gabo. Disfruten, conéctense, lo más importante es que se miren todo el tiempo, ¿sí? Mírense antes de los trucos. Sobre todo, conéctense entre ustedes, estén siempre mirándose, ¿sí? ¿Tenés tiempo? ¿Tenés tiempo? Tranquila, respiren. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí van, eh! ¡Vamos! ¡Música disco! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bienso! ¡Bravo, Gino! ¡Bienso! 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 ¡Trimendo, señores! Para la primera pareja de estar ojo, Silvia Fernández. Espectacular este ritmo de improvisación.